Uno de los tropos más populares pero también más polarizadores de la ficción ya sean libros, coectons, películas o programas de televisión es el triángulo amoroso. Lo amas o lo odias pero no puedes ignorarlo. Este tropo se caracteriza por tres personas enredadas en una relación romántica compleja donde una suele estar dividida entre dos intereses románticos aunque la mayoría de los triángulos amorosos en los que hay dramas presentan una pareja principal evidente y un segundo protagonista masculino o femenino. Rara vez encontramos triángulos amorosos en que hay dramas donde nuestros personajes realmente luchan por elegir entre dos intereses amorosos y es igualmente confuso para la audiencia descubrir con quién terminarán nuestros personajes. Entonces para satisfacer tus necesidades puras de triángulos amorosos. La siguiente lista presenta triángulos amorosos reales. Reply 1988. El drama ha adquirido un estatus legendario por su impecable ejecución de un verdadero triángulo amoroso. Si bien es una especie de característica de los dramas de la serie Reply mantener a nuestra pareja principal oculta hasta el final dejándonos jugar al juego de adivinanzas a lo largo de los episodios. Reply 1988 definitivamente reina por brindarnos lo más creíble y un triángulo amoroso genuinamente desconcertante. Nuestra protagonista femenina de Oksun, Hieri, pasa de un enamoramiento unilateral por Sungwoo, Gukyungpio, a crecientes sentimientos apasionados por Jungwa, Ryo Yunyeol y finalmente establecerse con el amor de su vida, Choitae Parbokun. Para un espectador primerizo, cualquiera de estos tres hombres habría aparecido como protagonista masculino y en cierto sentido son protagonistas masculinos en diferentes fases de la vida de The Oksun. También hay un punto en el que el drama nos hace preguntarnos si ella terminará con alguno de ellos. Ese precisamente es el encanto de esta serie. Si bien el triángulo amoroso es una parte importante de la historia, hay mucho más que hará de este un reloj inolvidable. Los Agus tienen algunos de los mejores triángulos amorosos de K-drama que jamás hayamos visto, generalmente en el contexto de una lucha política que sube la apuesta. The King Lost es uno de esos K-dramas históricos donde la política para ciega de alto riesgo hace que nuestros personajes principales elijan entre el amor, la amistad y el poder. Wan-Wong In-Zi-Wang es el príncipe heredero incomprendido y equivocado. Wan-Ring Hong-Jong-Hyung es su aliado de confianza y su único amigo. Yeun-San-Yuna es la mujer de ambos afectos. Lo que hace que este trío sea particularmente digno de elogios entre los triángulos amorosos de K-dramas es una vez más el misterio romántico que se sostiene hasta el final del último tramo de la historia. Lo que es más, los personajes son fieles a sí mismos, incluso si eso significa seguir sus corazones en la dirección equivocada. Los tres personajes principales están maravillosamente bien escritos y muestran un desarrollo que tiene sentido para la audiencia en lugar de simplemente impulsar la trama. Entonces, cuando nuestro protagonista termina eligiendo uno sobre el otro, es bien recibido como la mejor decisión posible. Sin embargo, la química que presume con ambos protagonistas masculinos es palpable y conmovedora por decir menos. Si lo que tu corazón desea son triángulos amorosos ficticios y desordenados, sazonados con angustia y gris moral, no busques otro que el interés del amor. Una representación dolorosamente realista de emociones vacilantes, corazones descarriados, relaciones rotas y conexiones perdidas. El interés del amor cumple demasiado bien con el tropo del triángulo amoroso, aunque sin diversión. Gracias a las brillantes actuaciones de Munga Jun, Jonjun Seo, Jun Garan y Jeon Saerot, el interés del amor adquiere un tono hermoso y conmovedor que hace que la historia brille. Los protagonistas principales se convierten en segundos protagonistas y viceversa, por lo que nunca te deshaces del todo del síndrome del segundo protagonista. En cambio, te encontrarás oscilando entre personajes incapaz de amarlos, odiarlos o apoyarlos por completo. Esto se debe a que estos personajes son multidimensionales y por lo tanto profundamente defectuosos, en lugar de ser representaciones de ciertos tipos. Quieres comprenderlos a ellos y sus emociones, justificar sus acciones e incluso apoyarlos. Y ahí es donde el drama traza una línea, porque simplemente no puedes y está bien. Cuando se trata de romances, Itaewon Class es en última instancia una competencia entre el primer amor y el último amor. Y este debate ha tenido a la gente eligiendo un bando desde que se lanzó el drama. En la cúspide de este triángulo amoroso se encuentra Parsa Eroji, Parsa Ojon, quien es tan resuelto y determinado en su objetivo que apenas tiene tiempo para descifrar sus propios sentimientos. Y lo que es más está cortejado por dos mujeres extraordinarias, Yoji Seo Kindami y Osoa Kong Nara. Por un lado, tenemos el inefable primer amor que no puede hacer nada malo y por el otro el deslumbrante compañero que le da esperanza. Es comprensible que durante la mayor parte del drama no haya manera de que pueda tomar una decisión. Él rechaza a Yiseo pero no la desanima en sus esfuerzos por ganárselo y al mismo tiempo sus sentimientos por Soa son evidentes, pero no la persigue en el sentido tradicional. El triángulo amoroso que se forma es absolutamente satisfactorio, aunque la conclusión puede no ser del agrado de todos. De cualquier manera es una grandiosa historia. Finalmente cerramos esta lista con el key drama que se puede considerar que presenta el triángulo amoroso más perfecto. En este key drama todos los personajes principales involucrados están enredados en una oscura red de relaciones, hasta el punto que es posible que encuentres no uno ni dos, sino tres triángulos y tal vez incluso algunas formas más en la mezcla. Ahora bien, ¿están esos sentimientos suficientemente definidos? Quizás no, pero son reales ciertamente. Jung Hee-yoo, Ko Hyun-yoon, tiene una aventura con el novio de su amiga Seo Gu Jae-yoon, Kim Jae-yoon, engañando a su marido An Hyun-seon Choi Gon-yoon. Más tarde lo abandona y vive una feliz vida con su marido. Dicho amigo, Gu Hae-yoon, Shin Hyun-bin, luego busca venganza. Busca a Hee-yoo y pretende arruinar su vida tal como lo hizo con ella. Seo Gu Jae-yoon, quien perdió sus recuerdos en un accidente, ahora se debate entre su pasado con ambas mujeres. Gu Hae-yoon no puede elegir entre su obsesión con Seo Gu Jae-yoon y sus florecientes sentimientos por Jun Sung-wo. Y Hee-yoo está luchando por elegir entre la estabilidad de su matrimonio y la emoción de su romance con Seo Gu Jae-yoon. Lo más importante es que hay una tensión extraña entre Hee-yoo y Hae-yoon, ciertamente no romántica, pero nada menos que lo sigue volviendo a encontrar. Ya sea fijación, celos, venganza o simplemente mala suerte. Hay fuertes sentimientos involucrados en esta ecuación que no se puede negar. Entonces, si estás buscando un gay drama con triángulos amorosos que se desenredan como una obra de arte, reflejo de ti es ideal para ti. ¡Suscríbete al canal! la ah sw